Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la marca automotriz multinacional japonesa Honda, porque Honda se registra como nuevo motorista de cara a la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos desde la directiva de la empresa automotriz multinacional japonesa transmitieron sus firmes intenciones de retornar a la Fórmula 1 aunque sin hablar de equipos, bueno, recordemos que está motorizando hoy en estos momentos tanto a Red Bull Racing como a Scudery Alfa Tauri para, bueno, ya desde, eso sí, desde la temporada 1019 pero desde la reciente temporada 1022 los motores de Honda se llaman los motores de Honda que utilizan los dos equipos de la bebida energética se llaman solamente Red Bull Power Trains, aunque la fabricación continúa a cargo de Honda y bueno, y además quiero decirles también otra cosa más antes de empezar a comentar esta nota que quiero decirles que yo ya estoy apostando para el próximo año por Red Bull Racing para que vaya por su sexto campeonato de constructores y así como también que quiero que consiga su séptimo campeonato de pilotos de la mano de Max Verstappen, quien quiero que iguale, que sea el cuarto en igualar a Ayrton Senna y a Niki Lauda esto luego de Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Sebastián Bettelli, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz del ala dorada quiere estar de regreso quienes en 2020 decidieron abandonar la Fórmula 1 luego de la temporada 2021 justo antes de la temporada en la que pasaría a convertirse la primera potencia junto con Max Verstappen y el equipo Red Bull Racing tramitieron luego de tan solo una temporada apartado de la primera línea de competición aunque siguen estando detrás de las unidades de potencia Red Bull con la nomenclatura Red Bull Power Trains tramitieron sus serias intenciones de recular en el movimiento por el que se incidieron hace algún tiempo y bueno, con esto, Koji Watanabe, responsable de la parte deportiva de la marca automotriz multinacional japonesa, o sea Honda avanzó que los japoneses ya presentaron su interés formal ante la FIA de cara a las unidades de potencia que se van a introducir en el gran circo de la temporada 2026 bueno, como HRC nos hemos registrado como fabricante de unidades de potencia después de 2026 eso indica al representante de la automotriz multinacional japonesa apuntando el interés de Honda en la nueva tecnología que se va a implementar en los futuros motores y bueno, las regulaciones de F1 a partir de 2026 se están moviendo en la dirección en la neutralidad de carbono eso es lo que asegura Watanabe aludiendo al interés mutuo a la Fórmula 1 y Honda en esta dirección y bueno, además el hecho de que también se esté promoviendo la electrificación, la neutralidad de carbono y la electrificación que está promoviendo Honda Motor Company es lo mismo, los objetivos coinciden bueno, eso confirma este ejecutivo japonés ante un primer paso del fabricante automotriz multinacional nipón que podría desandar su partida de la Fórmula 1 cuando justo estaban en su mejor momento y bueno, pese a todo este interés no responde a más que eso aunque no es para nada difícil pensar en que dada su relación actual con el equipo Red Bull Racing el fracaso de negociaciones entre la escudería austríaca y Porsche puede andar detrás de poder volver a colaborar con sus antiguos y actuales socios y bueno, como empresa Carrera nos hemos registrado como fabricante para avanzar en la investigación sobre la carrera eso prosigue el directivo aclarando que hasta el momento no se trata nada más que de interés formal pero una formalidad que les hacía falta a concretar y bueno también está el hecho de que el 5 de noviembre era la fecha límite para el registro nos hemos registrado como fabricante para continuar bueno, en esta investigación eso es lo que señala el mismísimo Watanabe que con esto mantendrá Honda en el grupo de marcas allegadas al nuevo cambio normativo como trámite indispensable en el caso de un futuro regreso y bueno, creo que hay varios factores que debemos observar eso mantiene la misma línea Koji Watanabe en su firmeza y determinación de las razones por las que decidieron alejarse del gran circo condición principal antes de que se pueda hablar de Fórmula 1 y bueno pero una vez que digamos concluir la Fórmula 1 pero una vez que decidimos concluir la Fórmula 1 debido a la producción de más automóviles de calle obviamente y la neutralidad de carbono primero debemos concentrarnos en este lado eso agregó el ejecutivo japonés acerca de la hoja ruta de la marca automotriz multinacional japonesa a la que está representando y bueno entonces una vez que podamos darnos cuenta de que podemos lograr esto podemos considerar la Fórmula 1 eso dispone el mismísimo Watanabe para terminar confirmando uno de los primeros movimientos de Honda ante un hipotético regreso como motorista de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao